¿Me puede salir O'Brien? ¡Avísame! Estoy a punto de romper, ¿vale, Ernie? Venga, aquí estoy. Se va a descontrolar. Estoy preparado. Vale, viene. ¿Viene? ¿Viene? ¡Ah! Otro día más aquí, Jesús. Ernie, todavía estoy escuchando al monstruo ahí debajo, Ernie. Seguro que tiene mis cosas. Seguro que se ha puesto mis calzoncillos. Tenemos que recuperar tus cosas. Tranquilo, ¿vale? Tranquilo, por favor. Y ahora las luces se encienden, Ernie. ¡Tranquilo! Tranquilo, Jesús. Tranquilo. Abre, abre, abre. No ha pasado nada, de momento. Es de día, acaba de amanecer, acabamos de despertar. Simplemente recuperamos tus cosas y que no se haya escapado el vidrio. Tú delante. Tú delante. ¿Tú delante? Sí. Vale. Venga, ánimo. ¡Inútil! Para, 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 para. Como esté suelto, ¿qué? Tienes que picar eso. Ya está, ya está. Tranquilo. O sea, pero si está el payaso suelto. ¿Qué es eso? ¡Ay, en verdad! Está encerrado, está encerrado. Oh, qué bueno. Qué bueno soy. Esto fue lo que encontré en casa el otro día. Sí, esto fue lo que me mató. Tiene mi cosa, te lo he dicho. La tiene ahí, loco. ¿La ves? Espérate, espérate. Pero esto, ¿esto puede salir de aquí? ¿Es un fantasma o qué es? No, no, no. Es un, es un Krampus, parece. El Krampus para el laboratorio. ¡Ostras! Mira mis cosas, tío. Creo que puedo recuperarlo. Vale, espérate. Toca, toca. ¡He recuperado mi cosa! ¡He recuperado mi cosa! Mira, Ernie, ¿qué estoy? ¿No te recuerda a esto? Sí. Puede ser, ¿eh? Es el mismo. Le estoy poniendo más muro, ¿eh? El payaso sigue ahí, por cierto. Vale. De aquí no creo que pueda salir. Le ponemos así como unos barrotes y listo. ¡La cárcel! Pero ahí va el huerto. Bueno, luego nos ingeniamos a ver qué hacemos. Es verdad que hoy vamos a hacer el huerto y deberíamos hacer una muralla. Para que no entren esta clase de bichos en casa, porque nos entra de todo. ¿Qué parecería si de repente aquí hacemos, Ernie, la segunda área de investigación? Me parece bien. ¿Dónde? Al lado de esta, al lado blanco. Como si fueran salas. Y ahí encerramos los monstruos. ¿No teníamos un payaso aquí? ¡Ah, está ahí! ¡Hola! Vale, vale. ¿Qué ha pasado? ¡No veo nada! ¿Ernie? Jesús, no veo nada. Yo tampoco. Acabo de ver algo. No sé si sería el hijo, la hija o no sé quién del que tenemos aquí encerrado. Pero era igual. Tenía la misma cabeza. Vale. A ver, tenemos que hacer rápido en la siguiente zona. Tenemos que hacer también... ¡Ay, el payaso ahora! Escucha, hoy tenemos que hacer muralla, porque fíjate el pedazo de bicho que entró en nuestra casa por abrir la puerta, ¿sabes? Jesús, pero que no teníamos puerta y acaba de entrar a alguien. ¿Cómo va a entrar alguien, Ernie? Sí, aquí arriba. ¿Hola? Madre mía, el payaso como grita. ¿Hola? No hay nadie. ¿Ernie? Just come. Que vaya, que vaya cerca. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué es un vestado negro? Veo, no veo... ¿Escucho ruidos? ¡Joder! ¿Qué es eso? ¿Escucho ruidos, loco? Hay alguien como riéndose. Las luces parpadean. ¡Ah! ¡Qué susto me has dado! ¡Qué susto me has dado! ¡Qué susto me has dado! Ernie, hay que hacer una puerta, tío. No abras. No abras. Vale. Después... ¡No abras! ¡Ay, Dios! ¿Qué pasa? No hay nada. ¡Que sí! ¡Jesús! Había alguien aquí. No sé cómo ha entrado. Me estaba mirando aquí, puesto así para abajo. Me ha mirado. Nos hemos mirado. Y no ha surgido el amor. Ya te lo digo yo. Era yo el que estaba ahí abajo. No, tú estabas más abajo. Y se ha hecho todo negro. ¿Tienes madera? Haz tú la puerta. Voy a hacer cofres. Deberíamos ampliar nuestra casa, ¿eh, Jesús? Rompe tú aquí y pongo yo la puerta, ¿vale? Rompe y pongo yo puerta. Espera, espera. ¿Aquí no entran los bichos? Tranquilo, bro. Venga, rompe. No veo nada. No veo nada, no veo nada. ¡Por la puerta! ¿Otra? ¡Por la otra puerta! No hay nada. ¡No abras, inútil! ¿Qué es esto? ¿Qué es eso, Jerón? Pero cierra la puerta. Se ha escapado el vapor. Ah, no, sigue aquí. Pero ¿cómo he muerto ahí? ¿Cómo he muerto ahí? No sé, no sé, no sé. Yo pensaba que se había escapado el vapor este. Es que este no sé si es vapor. No, no, no. El vapor es una cabeza roja. ¿No estará en nuestro libro? A ver. No, pero este es de animales, no es de monstruos. Madre mía, vaya animales. Son bichos. No sé qué te ha matado, Jesús. Te ha escupido o algo. No tengo ni idea. ¿Has cerrado? Sí, he cerrado, he cerrado. Pero ha sido algo raro. No sé, no me ha dado tiempo. No he visto nada. De repente, algo me ha atacado. El vapor. Un vapor, te ha matado un vapor. No he sido yo, ya te lo digo. No ha sido mi vapor que ha salido de mí. No ha sido yo. Voy a guardar cosas. ¿Tienes pico? Tengo pico. Pues pica. ¿Qué suena? Vale. ¿De ti? Tranquilo. Espera, espera, que estoy dejando las cosas. No puedo estar a todo, Jesús. Dejo la langosta. No, esto lo voy a cocinar. Uy, carne. ¿Tienes langosta, animal? Tengo langosta del otro día. ¿La langosta se cocinará? ¡Se cocina! Bueno. Esto es increíble. ¿Quieres probar mi langosta? No. ¿Qué hago con tres de hierro, Ernie? ¿Un pico o un cubo? Un cubo. Me hago el pico mejor. Pero que hay que traer agua para el huerto. Toma, es verdad. Tenemos un bicho en el huerto, Ernie. ¿Qué dices? Toma, damos. Toma, ¿quieres carne? No, pero es el que tenemos que encerrar. Bueno, pues lo encerramos. Lo que tú quieras. Yo hago lo que tú quieras y digas. Pues ayúdame a encerrarlo, loco. Si estoy creando la zona todavía. Cuidado. ¿Qué suena? Menos que suena y me ha picado, Ernie. Yo también he escuchado ruido. ¡Jesús, que tengo miedo! Pues pica. ¿Qué hago, tío? Mierda, agua. Me cago vivo. Menos mal que no es sangre. Tapa, tapa. Bien, bro. Estamos bien. Estamos joyas. Estamos perfectos. No pasa nada. Una, dos, tres, cuatro, cinco. De seis. Pero es que la pared está como metida. Deberíamos meterla. Una campana. ¿Cómo? Una campana. ¿Dónde? Acaba de sonar una campana. No sé, yo qué sé, yo qué sé. Yo no he escuchado la campana. ¡Eso no es de la campana! Ahora sí la escucho. Tranquilo. Saca la espada. ¿Tienes espada? No, no tengo nada. Me va a dar algo. Me va a dar algo. Me va a dar algo. ¿Lo podemos matar? ¿O no? No sé. Sí, sí, sí. Erick, como le pegue y salgan niños, ya verás. Le he pegado, le he pegado. Está Aerobrine. Está Aerobrine aquí. Está Aerobrine con John. Ay, Dios mío. ¡Más carteles! ¡No! ¡John se ha vuelto loco! Jesús se ha ido, John. Claro, es que a ver si van a salir más. ¡Ay, que sale un... ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Joder! ¡Mira lo que tengo, Jesús! ¡Para el laboratorio! ¿Qué haces aquí? ¡Mira, mira, mira! ¿Cómo que cago aquí? ¡Mira abajo! ¿Qué es eso? No veo nada, no veo. No, es Merry Christmas. ¿Qué es eso, qué es eso, Erick? ¿Un zorrete? ¡Es un lobo! ¡Ha salido de John! Hombre, podría ser uno de los animales que tenemos que investigar, ¿no? Lo podemos guardar. Tenemos zorro. ¡Qué... Madre mía! Que no salga. Vamos a dejarlo ahí encerrado. Voy a ponerle cristal. ¿Vale? Para que sepamos que está ahí. Pero no, no, no. Tenemos que encerrarlo como estoy haciendo yo ahora. ¿Pero cómo vamos a cogerse el agua? ¡Se casi me mata! No, agua no que sale, tú. Pues ya verás cuando pongamos el otro, ¿sabes? ¿Y cómo encerramos aquí a este? Al Krapus o... Haciéndole un camino, haciendo un túnel, un túnel. ¿Qué es esto? ¿Por qué está la puerta abierta? ¿Por qué cambia de color esto? No abras bajo ningún concepto la puerta. ¡R, R, R! ¿Qué pasa? Acabo de ver un zorro rarísimo encima de mi casa. Pues sería este, el rojo. No. ¿Dónde está? A ver, a ver, a ver, está detrás de ese bloque. A ver, espérate. No. Que sube, bro. Lo escucho, pero no lo veo. Creo que está ahí metido. Espera, espera. ¡Está ahí metido! Madre mía. Estaba metido en el agujero. Lo tenemos aquí encerrado. ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¿Qué has hecho? Me has pegado tú. Me has pegado tú. ¿Qué? ¡Jesús! ¡Mira arriba! ¿Por qué has hecho este agujero, Henry? Porque has tirado toda la arena, yo creo. ¿O qué ha pasado? Está John ahí. Tapa, 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 tapa. ¡Ayúdame a tapar! ¡Espérate, espérate, bobolicón! Tengo que subir para arriba. Tapa, tapa, tapa. Ya está, Jesús, ya está. ¡Madre mía! No, no está, no está. Si le estoy viendo las patitas. Tranquilo. Esto hay que reforzarlo. Listo. Loco, se ha hecho un agujero gigante. Escuchamos. Yo no he sido, ¿eh? Yo no he sido. Voy a reforzar esto, voy a reforzarlo. Te puedes creer lo que acabo de ver. No, no, no. Acabo de ver a Aerobrine ahí. Y acaba de desaparecer, Ernie. ¿Una vez? Interferencias. ¿Cómo que hay interferencias? Estoy aquí. Es que estoy escuchando ruido raro y hay interferencias, tío. Dios. Voy a pasar la radio. Un aldeano aquí empotrado. Lo mato. ¡Fuera! Espérate. Ernie, ayúdame. A ver. Tú rompes y yo coloco la puerta, ¿vale? Vale. Aunque esta puerta es provisional. Una. Ostras, tiene ese rapidísimo, ¿eh? Una, dos y tres. ¡Mierda! ¿Qué haces? Tienes, bobo. No te preocupes. Le doy un puñetazo. ¡Corre, corre ahora! ¡Vete por la otra! Ponla tú, ponla tú. Me tiene miedo, agro. Ponla. Pon la puerta. Espérate, espérate. Que se me ha metido el equipo. Ya está. Bien, bien, bien. Más o menos. Más o menos. Un poco la puerta. Bueno, está bien. Deberíamos hacerla de metal, ¿eh? Reforzada. Ya, pero no tenemos ni metal ahora mismo. Y eso va hasta ahí. Estoy viendo a Aerobrine allí, tío. En el techo. Pone Aerobrine. Ahora hay que hacerle un túnel para pasar... ¡Ah! El saco. El saco. Ernie, Ernie. Ernie, que hace igual. ¿Qué? ¿Está durmiendo aquí? Y hay otro fuera. Pero el de afuera está poseído. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo está poseído? ¿De dónde está afuera? ¿Seguro? Sí, sí, seguro. Me ha mirado con malos ojos. ¿Le levantamos a este? Tengo una idea. Quítate, quítate de ahí. Quítate de ahí. No manches. ¿Qué es de Aerobrine? ¿Y qué hace más de ano colgado boca abajo? ¿Dónde? Al frente. ¡Qué leches! ¡Y hay otro en el suelo o en el agua! ¡Ay, Dios! ¿Qué está pasando el fuego verde, tío? De Mogorgon. Es que a ver si lo voy a levantar y tiene los ojos blancos. Le levantamos. Vale, le levanto y si no le pegas, ¿eh? Le pego y corremos para abajo. ¡Está bien! Está bien, está bien. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? Te prometo que no he hecho nada. Te prometo que no he hecho nada. Que no, que no. Te prometo que le he dado clic derecho. Es mi lapada. Que no, pero que le he hecho así. Que le he tocado con el clic derecho. Era para ver si podía trabear con él. La maldición contigo. A mí que no me digan nada. ¿No lo he matado yo? Ay, Dios. Vaya, vaya tera. Voy a hacer paneles. Voy a hacer cristales. Ya está, ya está. Llevo paneles. ¿Y aquí quieres esconder a este bicho? A este bicho, sí. A este bicho. Pero hay que hacer de cebo. Para meterlo ahí, lo sabes, ¿no? Efectivamente. Para eso estás tú. Le hago un caminito. Tú me haces el camino. Y que vaya por ti. ¿Vale, máquina? No. ¿Y a qué altura...? Voy a tu hogar. Un gusano. Un gusano. Un gusano tampoco es para tanto, tío. No te preocupes. Una mierda. Bueno, vamos bien, vamos bien. Ahora mismo lo tenemos todo controlado. Si dejamos ahí un hueco que no sé si habría que reforzarlo. Pero bueno, da igual. ¿Qué pasa? No pasa nada. Sí, hay niebla. Un poquito de niebla. No pasa nada. Estás tú muy valiente hoy, ¿eh? Cobblestone bricks. ¿Es bonito? Este para el muro vendría bien, ¿eh? Vale, para el muro. Porque es feísimo. ¿Cómo? Para la muralla. Aquí, ¿cómo están puestas las luces? ¡Ah! Está Herobrine. En la habitación del payaso. Vale, ¿está encerrado? Sí. ¿Dónde? ¿No está? ¿Y el payaso? ¿Y Herobrine? Está solo el payaso, Ernie. Estaba aquí. Estaba aquí, mirándome. Madre, ok. No pasa nada. Me voy a poner Andresita. ¡Ah! Tapa, tapa. Agua, agua, agua. Me ha asustado. Listo, habitación terminada. Y hay que hacer una puerta. Pero claro, ¿tú crees que este bicho va a entrar por aquí? Rompemos esto, por ejemplo. Esto es sencillo, Ernie. Solo hay que hacer un caminito y lo tenemos. El caminito está hecho ya. Tienes que ponerte ahí abajo y que vaya por ti. No, 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 no. Y una leche. Esto ahora mismo se puede descontrolar. Vale, tengo una idea. ¿Y el zorro? El zorro no está. Pues espero que no... Vale, he tenido una idea muy buena. A ver. Eh, Jesús. ¿Qué pasa? Acaba de cambiarnos alguien la piedra por una luz linterna. ¿Dónde? En la jaula de ahí. No, una mierda estaba. La luz estaba, lo que no sé es por qué está apareciendo y desapareciendo otra vez. No, había una piedra normal, yo creo. No, no, no. No, no, no. ¿Y esto? En el día anterior pasó... ¿Qué es esto, tío? No tengo nada. Están pasando cosas. Eh, Jesús. Es el día. Voy a empezar la muralla. Vale, tú empiezas la muralla y yo muevo el bicho, ¿no? Qué listo eres. Bueno, no, te va a matar. ¿Qué te va a matar? Calla, me va a matar. Te va a matar, Jesús. Que tengo un truco infalible, hazme caso. A ver. El truco infalible. Mira, loco. Te vas a quedar loco, ¿eh? Pero necesito que tú cierres. Que no tengo mucho material. Todo se lo come. Vente, vente, hazme caso. Métete ahí. Métete. Quieto. Ahí, date la vuelta. Cuando yo pase con el bicho, tú cierras. No llego desde aquí, ¿eh? Aquí no llegas. Aquí, a este suelo. A este sí. A ver, dale. Sí, sí llegas. Es diorita, ¿eh? No andesita. Ya, porque no tengo diorita. Toma. Ahí, ahí. Ya está, ya está. ¿Tienes puerta? No tengo puertas. No tengo miedo. Tengo madera. Me hago la puerta. Toma la mesa de grasteo. Te la pongo aquí. Póngala. Venga. Estamos listos. Como tú digas, ¿eh? ¡No mueras! Estoy abriendo. Vale, vale. Por ahora está controlado. Todo controlado. Tengo que mirar por detrás, Jesús. No voy a hacer que me salga un tío por detrás. Es que es muy profundo esto, ¿eh? ¿Me puede salir el O'Brien? ¡Avísame! Estoy a punto de romper, ¿vale, Ernie? Venga, listo. Se va a descontrolar. Estoy preparado. Vale, viene. ¿Viene? ¿Viene? ¡Aaah! ¡Ahora! ¡Viene a por mí, inútil! ¿Cómo? Que está conmigo. Me está mirando, tío. Vale, vale, vale. Calma, calma, calma. Ay, Dios. ¿Está atrapado el bicho? ¿Atrapado estoy yo? Vale, vale. Calma, calma, calma. ¿Está atrapado el bicho? Pues... ¡Suuu! ¿El bicho? ¡Hola! ¿Estás con miedo? Pica. Pica la pared, pica la pared. ¿Qué pica qué? Para atrás tuya. Aléjate del bicho para que me siga a mí en vez de a ti. Espera, él me va a salir aquí el Nightwale. No deja de mirarme. Vale, 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 vale. Quédate aquí, quieto. Lo tengo controlado, creo. No sé si estoy seguro aquí, ¿eh? Aléjate, aléjate más. Estoy al fondo ya, no puedo irme más. Para tu izquierda. A donde me estás mirando, para la izquierda. ¿Para acá? Sí, sí, así te alejas. Tú lo que quieres es que me salga el Weller, ¿no? Y me mate. El cabe Weller. No veo nada aquí, Jesús. Esto es peligrosísimo. Vale, viene a por mí. Vale, voy. Lo encerré. ¿Lo he encerrado yo? Bueno, sí, claro. Pero yo me he muerto dentro. Claro, lo que hemos dicho desde un principio. No está. Lo he encerrado. Lo he encerrado, Jesús. Una mierda, yo no entro. Dame el pico, dame el pico, que tiene mis cosas. Toma, toma un pico, un pico. Entra, entra, dentro. ¿Dónde está el pico? Ahí dentro. ¿Y dónde está? Veo unos ojos aquí, donde está mi cuerpo. Ah, pues ese es. ¡Sácalo! ¿Y cómo se ha metido aquí dentro? No sé. Mierda. No le busques explicación. Es un monstruo. Ernie, Ernie, está a punto de subir. Jesús. Tienes que hacer... ¡Mire, mire, mire! ¡Sube, sube, sube! ¡Claro! Este me siguió en mi aventura por fuera. ¡No abras bajo ningún tipo de concepto! Se está metido. Está contigo. ¡Otra vez! Esto es como una peli de risa, ¿eh? De londinense. El humor inglés entra por un lado y por el otro. No. Oye, ¿por qué no entras tú? Entras tú. Porque está... Porque está... Porque están los ojos. No dejes abierto. ¿Por qué no haces una cosa? No, no, no. Lo tengo. Lo tengo controlado ahora. Lo tengo controlado. Mira. ¿Por qué no lo subes? Tapo aquí. Lo subo. ¿Está subiendo? No sube, ¿no? No. Yo te digo cuando suba. Yo superviso. Mierda. Mierda. Solo pon, solo pon. Buenísima. Te abro. No puedes salir porque es más grande, ¿no? Es ni me muero. Tranquilo, dame la mano. Mira, te mira, te mira. Está dentro, tranquilo. Tenemos dos monstruos. No, ya estoy. Pero tengo que recuperar mis cosas que están aquí debajo. Este es súper terrorífico el que tenemos. No sé dónde está. No sé dónde está. No sé dónde está. ¿El qué? ¿Los ojos? No pasa nada. Tiene que estar ahí. Sí, le he visto, le he visto. Está en la puerta. Está aquí. Quiere matarte, Jesús. Escucha este túnel. Voy a poner una luz que es súper terrorífico. Tenemos dos vistas cerrados, Ernie. Ahora, esta zona de aquí, aquí va a ir el huerto, ¿vale? Vale. ¿Qué te parece si tú empiezas con la muralla y yo empiezo con el huerto? Vale, parece bien. Voy a ello. Estoy pillando zinc. Ah, por cierto. Mientras yo estaba intentando cerrar al visto. ¿Qué suena? He encontrado que aquí de repente el aldeano se ha hecho bebé. Pero si lo hemos matado. Bueno, se han muerto. Es verdad, loco, que lo habíamos matado. Se había muerto. Casi me da algo. Casi me da algo. ¿Jesús? ¿Jesús? Ay, Dios. ¿Jesús? ¿Puedes hablarme, por favor? No me habla. Ah, que te estaba hablando. No me escuchabas. No, hombre. ¿Cómo te voy a escuchar si no me hablabas? Casi me da un paro cardíaco ahora mismo, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Qué ha pasado? Porque estaba picando aquí. Me giro y me ha atravesado lo que he visto antes. No, tío. Yo creo que es el morador de esta tierra, tío. ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? He visto unos ojos. Tío, me están... Ernie, Ernie. El hombre del saco. Estás en el saco. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay! ¿Pero qué? ¿Está ahí el hombre del saco? No, tío. Porque siempre viene a por mí, tío. Siempre viene a por mí el mismo hombre del saco. Ya, ya, ya. Hay un tío que me está mirando. Un fantasma. Me voy de aquí. Voy a hacer el muro. Eh, eh, eh. Calla. ¿Qué pasa? He escuchado una puerta. Pues, ¿quién va a ser? Tío, el que está todo... ¡Cállate! ¡Cállate! Oye, ¿sale tú hacia la muralla o la hago yo? Sí, sí. Ya voy a salir. Vale, tú hacia la muralla. Yo pico aquí y hago el huerto. ¡Ero Brain! ¡Ero Brain! ¡Ero Brain! Tío, ¿pero qué es este mundo, tío? Lo bueno es que estamos sobreviviendo. No sé ni cómo. ¿Lo dices en serio? Bueno, tú es verdad que has muerto un poco. ¿Tienes más piedra? Eh, sí. Toma, toma. Si tengo mucho. Toma, dos stacks. Gracias, majo. Venga, voy para afuera. No voy a gastar el pico de hierro. ¡Sangre! Sí, tengo un pico de hierro para picar el zinc. Escúchame, muchísima sangre. ¿El aldeano ese tenía tanta sangre? Pues a ver, depende. Más zinc. Pica zinc. Pico zinc. Esto no es serio, tío. Hay demasiadas cosas aquí. De momento hemos capturado dos. Somos Ghostbusters. Vamos muy bien. ¡Adiós! ¿Qué pasa? ¡Me he caído! Ah, si esta cueva es nuestra. Me cago en la leche. ¡Qué susto! Esta es la mía del primer día. Vale, voy para arriba. Ha sido la sangre. Vale, cuidado, ¿eh? Jesús, haz espacio para las hadas. ¿Cómo? O sea, para azar... No sé ni qué digo ya. Para vallas. ¿Para vallas? ¿Para qué quieres vallas? Para tener vallas. Me gustan las vallas. Alimento rápido. ¿En el muerto? Bueno, sí, pero... Ah, vale. Vallas, pensadas de maderas de madera. ¿Qué hago? ¿Despierto a este? No, no. Le voy a dejar aquí. Oye, es de noche. ¿En serio tengo que hacer la muralla ahora? Sí, hazla ahora. Vale. Voy a dejar aquí tierra. Bueno, cualquier cosa me dices por el cualquiera. Vale. Si me escuchas, claro. A lo mejor está muerto o estoy muerto yo. ¿Quién sabe? Estamos bien, bro. No tengo miedo. Es que no se puede vivir a... Con campanas, los gritos de payaso. Suena afuera. Hay algo ahí al fondo. No pasa nada. ¿Qué es esto? ¿Un cartel? Esto es de peligro. Radioactivo, ¿no? Ay, Dios. ¿Erry, dónde estás? No tenemos ni una luz fuera. ¡Cierra! ¡Ha abierto él! ¿Qué hacías? ¿Qué hacías de qué? ¿Le has abierto la puerta al monstruo? ¡Pero tú eres bobo! ¡Que he abierto yo para entrar! Ah, ¿tienes madera? ¡Mira un niño! ¡Se ha salido fuera! ¡Has despertado el niño! ¡Hijo! ¿Qué haces? ¡Pero que abre el solo! ¿Y si está infectado o qué? Es que eso te iba a decir. Hay un cartel de radioactividad afuera. Vale. ¿Erry, ¿tienes pico? Pico. O madera, o madera. He dicho que tengo que coger madera. Vale, cojo madera. Yo ya tengo esta zona más o menos preparada. Voy afuera. Cojo madera. Pero ¿y el bicho? ¿Está en la puerta? Vale, se ha ido. Madre mía, con el pico este voy a tardar la vida, Ernie. Voy a coger madera. Cojo madera y así me puedo hacer una pala, tío. Que es que no tengo pala. Sí, sí, sí. Yo tampoco tengo madera. Además, aquí vamos a hacer el... Mierda. No pasa nada. No pasa nada. Si no le haces caso, no está. ¡No! Está John. Vale, John parece que no me ha visto. Pica tranquilo. ¿Hero Brine? ¿Es hero Brine? Escucha, están intentando entrar en el laboratorio. No me ven, ¿no? Creo que están en el agua. ¿Cómo? ¿Que me acerque? No me acerco, ¿no? ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto, la porca? Ay, Dios. Por favor, que salga de día. ¿Está por aquí? Vale, creo. Tú, 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 tú. Me ha salido un ojo. Me ha salido un ojo a la derecha. Bueno, yo creo que con esto de madera es suficiente, ¿no? Me voy a volver a casa. Me da igual todo. ¡Ah! ¡No! ¿Por qué hay una cabeza aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay un montón de carteles? Me cago en... ¿Qué ha sonado, tío? ¿Pero qué haces? ¡Basta! Y el otro abajo. Ya está, ya está. ¡Pero tío! Tenemos que reforzar la casa con doscientas capas. ¡Qué feliz está, Jesús! Estoy sufriendo. ¡Cállate ya! ¿Qué pasa, Ernie? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, dice? Escúchame, me ha aparecido... Me ha aparecido algo aquí que parecía el hijo de... De los... Uf, sentaba que no estaba. ¿Quieres subir arriba? ¿Qué pasa? Mira. ¿Has hecho la muralla? ¡Qué rápido, ¿no? Sí, la muralla. ¿Por qué has puesto las notas en las paredes? Una cabeza y las notas no sé de dónde han salido. ¿No las has puesto tú? ¿Qué voy a poner las notas? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Esto me ha atacado! ¡Es la parca! ¡Es el vapor! ¡Ese es el vapor que me ha atacado ante a mí! Yo creo que es la parca, ¿eh? Y busca muerte. Y me ha atacado. Estaba afuera talando. No abras. ¡No he abierto! ¡No he abierto! ¡Ya! ¡Ya me ha pasado a mí antes! ¡Abre solo! ¡Y han roto todo esto de arriba! ¡Fuera de aquí! ¡Atrás, atrás! No tengo agua. Ahí está. Que se haga de día. ¡Estoy de agua! Meto madera aquí. Esos tengo trigo, tal... ¿Tienes madera? Sí, he dejado madera ahí. ¿Tienes agua? No, pero te la cojo. Y el agua también. Pero ayúdame. Voy, 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 voy. A matar a este, la puerta. Lo que tenía las santorchas en la mano es bueno, porque me da luz, pero malo porque las pongo por todas partes. ¡Me he caído! ¡Jesús! ¿Estás bien? ¡No hay nada! Me lo juro que acabo de ver algo rarísimo, Verde. Acabo de ver la calavera esa otra vez, tío. Como esa de los ojos, pero más pequeñito. Jesús, nuestro niño se ha levantado. ¡No abras! Oye, este niño tiene que matarlo, ¿eh? ¿Por qué? Porque abre la puerta. ¡Está vilco! Le mato, ¿eh? R, te lo he dicho. Lo mismo está con pinchado. Eso es esto que mataron a la puerta. Si no, no puedo salir. Me la juego. Si entran, lo siento, bro. Espérate. No, 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 no. Si entran, nada. Ayúdame. Sube con la espada, con el hacha. No tengo espada. ¿Y hacha? Hacha, sí tengo. ¡Ah! ¡Que está abriendo! Está la parca, tío. ¡Que no abras! ¿Y si hacemos esto? Se va, se va. Es que me ha atacado a mí de noche. Es que eso es imposible, tío. Eso es imposible. Míralo. Está aquí, está aquí. Míralo. ¿Qué es, tío? Es un esqueleto. Es un fantasma. Es la parca, tío. Es un fantasma. Pura parca. No le puedo dar. ¿Tú crees que no puede entrar? ¡Ah! ¡Ha entrado! ¿Cómo? Se ha ido. ¡Le he matado! ¡Jesús! ¡Jesús! Es un aldeano, ¿no? No, 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 no. No es el aldeano. ¡Jesús! ¡Inútil! ¡Móvete! Erick, te ha matado. Es que no le puedo dar. Estoy poseído. ¿Cómo que raid? ¿Cómo que raid? Erick, ¿cómo que raid? Viene raid. ¿Cómo que raid? Y he matado a este. Abre, abre, abre. Cogemos esto. Cógelo. Corre. Cógelo y corre. Cógelo y corre. Tierra. ¿Tú crees que yo puedo construir una muralla, Augusto? Ethereal Spirit. Espíritu de un cereal. Acabo de escuchar algo. Un cuerno. ¿No ibas a salir a por agua? Por favor, que no sea eso la raid. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay, Dios. ¿Sabes quién es el señor oscuro? ¿Sauron? Sí, pero ¿por qué dices esto? ¿Dónde está? No hay nada, ¿no? Pues estaba en nuestra puerta. Estaba detrás tuya. Es un señor de la noche. Hay pirayers también, ¿eh? Ya, porque nos están reideando, Jesús. Mira, eh, veo algo raro. Veo algo raro. ¿Lo has visto? No. ¿Cómo quieres que construya la muralla, tío? ¡Ah! ¿Sí, está aquí detrás. Pero, ah. ¿Cómo quieres que construya la muralla, tío? No has cogido agua. No he cogido agua, no. Ayúdame a picar esta pared. Esta pared entera, porfa. ¿Todo? Sí, esta pared. Esta línea solo. No, una línea. Uno, 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 uno de ancho. O sea, esto para allá nada más. Vale, 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 tranquilo. No te alteres, tío. Me altero. ¿Tienes andesita algo? ¡Pero por ahí! ¡Pero por ahí! Se ha ido. Hay que mirar a los ojos. Se pone tímido. Tienen madera, me lo has dicho, ¿no? Sí, arriba. Casi lo único que podía hacer. Me ha venido a atacar la parca. ¡Ah! Que se abre por aquí arriba. No pasa nada. Tranquilidad. Lo vuelvo a poner. Y el vaporio no se escapa. Este es nuestro huerto, dices. Sí, pero nos falta poner el agua en algún sitio. La raíz sigue aquí, ¿eh? Oye, tenemos otro aldeano. ¡Se ha hecho mayor! ¡Nuestro hijo! ¡Que no es nuestro hijo, Ernie! No le cojas cariño. Le dimos al hijo del demonio. Tío, hay algo aquí que suena que flipas, tío. O sea, hay algo aquí que es que cuando salga me arranca la cabeza. Es que no puedo salir. ¡Jesús! El guerrero oscuro. ¿Dónde estás? Abajo. Saldan ahí, qué sorprendidos. Yo quiero ver dónde le eches está el zorrete. Si sigue vivo. Madre mía, que si no está el zorro. Si es que... Es que se ha ido a la cueva. Ahí, ahí está. Está aquí metido. Pero ¿y este agujero quién se lo ha hecho? Ese agujero es la cueva que teníamos nosotros el caminito, Ernie. Ernie, ¿por qué respiras así? Que yo no respiro. ¿Qué dices? ¿Qué es eso? ¿Yo qué sé? ¿Cómo que qué es eso? Eso es el payaso. Es el zorro. Vale, le tenemos aquí. No puedo hacer el muro. Tenemos que dejarlo por otra ocasión, ¿eh? Ernie, hay que hacer el muro sí o sí. Pero se tiene que ir la raid cuando se vaya. Otro día. No se va a ir, no se va a ir. Sí, 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 está cayendo poco a poco. Está cayendo porque lo están matando los bichos solamente. Pues eso, pues poco a poco se irá. Pero yo ahí no salgo, ya te lo digo. Un huerto no está tan mal. ¿Y vamos a dejar este hueco aquí abajo? No, tápalo, tápalo. Pero no hasta abajo. ¿Y el hueco de abajo qué? No, el hueco de abajo déjalo, déjalo. Algún día le daremos uso. Sí, o nos darán uso con él a nosotros. Mira, 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 se está muriendo la raid. Hasta aquí, aquí, aquí. Y esto es para agua, ¿no? Y esto, y esto, el alrededor este. El marco de arriba. Vale, vale. Como el otro lado. Perfecto, Jesús. Vamos a tope. ¡Mierda, qué he hecho! Policen diorite. ¿Ese eso es? Sí, pero que la he vuelto a craftear. Terrible. Estoy nervioso. No puede ser que haya tantos males por el mundo. No sé qué ha hecho de eso, pero me gusta esta piedra para el burro. Pues es diorita dos veces. Me he tirado dos veces. Está guapa, ¿eh? Que no tengamos que gastar tanto. Casi eso. ¿Por qué estoy andando bajo el suelo? No sé, pero haces unos ruidos rarísimos. Imagínate tú durmiendo. ¿Tú tienes los pies planos? Los tengo normales, no sé. ¿Cómo hay que tenerlos? ¿Has traído el agua? No, que voy a tener el agua. Aquí están todos los... ¡Cara, cara! Y tú exigiéndome que salga. Como el otro día, tú. Mira, pero si te estás reventándonos la puerta. Madre mía. Voy a quitar todos los posters estos que han puesto. Aquí, cada vez tenemos más posters, macho. ¿De quién? ¿Para qué los quito? Lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento. Lo siento, lo pongo. No los puedo poner. ¿Qué dice ahí? Algo me está chaseando. Algo me viene a por mí. No puedo poner. No puedo. Dios, solo veo las luces, Harry. Solo veo las luces. No te creas que aquí estamos mejor, ¿eh? Harry, salgo y cojo el agua. ¡Ah! Bueno, no sé. Se pegan entre ellos. O me pegan a mí y... Te ayudo. Uno menos. ¿Vamos? Lo tenemos, Jesús. ¡Vamos! ¡Venga! ¿Y esto qué es? ¿Nivel 2? ¡Que sigan viniendo! ¡Vamos! ¿Qué pasa? Había algo detrás tuyo. Vale, dame el cubo. Coge el agua, coge el agua rápido. ¡Que el cubo lo tienes tú! ¡Que el cubo lo tienes tú! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ya te lo he dado! ¡Sal! Vale, tengo agua. Ven, entra. Cierra la puerta. Ahí está. Necesito hacer agua infinita ahora. Espérate. ¡Abre, abre, 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 abre! Lo he cogido. ¿Cómo matará a estos? Cierra. ¿Cómo matará a estos, Jesús? Estamos bien. ¿Uno? Dos. Perfecto. ¡Que sigan viniendo! ¡Que sigan! ¡No pueden conmigo! ¡Ahora! No le hemos hecho simétrico, Ernie. Me cago en mi vida. Ya lo sé. Hay que picar la pared uno más, tío. Uno más. Para que no se escape el aldeano, que todavía no se abren la puerta. Aquí pones esto, andecita. Aquí. ¿Sabes? Sí. Mierda. Se me ha roto. Me he equivocado hoy. Este pica, este. No me he equivocado. No, pica la tío, ahorita. Voy, voy. Ahí va la andecita. Ya, ya. Con la pared del lado. ¿Y el agua? Pues no sé. ¿Has puesto uno aquí atrás? ¿Y el otro? No pasa nada. Lo rescato rápido. Eso, Jesús. Mierda. Rescatando el agua. ¡Mierda! ¿Qué es eso? ¿Qué son esos? ¡Ah! Vale. Ernie, mírame. ¡Mierda! ¿Qué hacen? Jesús, coge el agua, entra ya hasta el infinito y nos vamos con bullying. Hay algo mirándonos. Hay algo mirándonos, rarísimo. No, dímelo a mí, que todo el rato se me aparecen cosas. Buena leche, Jesús. Me vas a hacer morir. Un aldeano. Un aldeano. ¿Qué es eso? ¡Entra! ¡Una mierda! ¡Una mierda! ¡Se está rompiendo la piedra! No, otra vez no, tío. Otra vez no. Hay que reforzar la casa full, tío. ¡Mira detrás! ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Uy, el aldeano! ¡Qué susto! Está afuera. ¡Ese es el crampus! ¡Una mierda! ¡Me acudio de roper! Nos han roto todo. Me mata, me mata otra vez, tío. ¡Tranquilo! He cerrado. Que ni matado tú. Que sea uno de vida. Me siento dejarte ahí solo, pero... Ya le he matado. Ya, ya, no. Sí, siento. Ni que fuera la primera vez. Ese pibe nos ha roto la puerta. Y ha entrado. El enano ese. Me cago en la ley. ¡Hay otro! Lo mato. No entres, por favor. Te lo pido. ¿Vale? ¿Se matan entre ellos? ¡Venís, pelotados! ¿Pero qué? Muertos. ¿Lo has matado ya? He matado a alguno que otro. Espera, pero tengo que poner la puerta. ¿Vale? Y cierro. Puede salir, Jesús. Todo controlado. Es más, podemos salir una vez más, yo creo. No, mejor no. Refuerzo de nuevo. Me cago en mi vida, tío. ¿Qué hacemos con la cara esta? Quítala. ¡Mira, ¿qué es eso?! Esto es lo que me ha salido antes, tío. El mago de los esqueletos. El rey esqueleto. ¿Se está pegando? No, no, son las zarzas. No, no, se está pegando. Que no, que no, que se ha pegado con las zarzas. Se ha pinchado. La cabeza la vamos a dejar por si acaso. No vaya a ser que tenga una maldición oculta, secreta... Vamos a acabar esto. Bueno, a ver, al menos ya tenemos... ¿Ha cogido agua? Muy bien, Jesús. Buen trabajo, bro. Las zarzas en los lados, ¿vale? Las zarzas en los lados, tío. Aquí. No, no, ahí no. Eso no va ahí. ¿Cómo que no? ¿No? Ah, sí, sí, va ahí. ¿A lo que va ahí? ¡Mierda, las zarzas, tío! ¿Tú quieres comer zarzas, en serio? A todo el mundo le encantan las zarzas. Vamos a comer pan. Esto es increíble. Pon el trigo ahí. Mira. ¡Upa! Oye, bien, 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 bien. Bien. Cuidado. Ya no tengo más. Hay que poner la antorcha, porque si no se van a ir a la madre. Sí, lo tenemos. Oye, joya, ¿eh? Joya, tenemos huerto, Ernie. ¡Oh, qué bien, tío! A ver, hemos hecho muchas cosas. Hemos hecho el huerto. Y hemos hecho... Hemos encerrado al bicho este. El huerto, hemos encerrado. Y el huerto. Y el huerto. Y el Ernie ha hecho también la muralla. Sí, la muralla. Lo más fácil. Sal ahí fuera tú con una raid. Bueno, con una raid. Y con la parca que me quería matar. Suficiente que he matado a la parca. Ahí me ha dado un espíritu. Ya, eso sí, es verdad. Lo pongo aquí zarzas. Y tenemos un buen huerto. Se ha vuelto a jampar. ¿Qué pasa, Victoria? Ha acabado la raid. Salto afuera. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, una mierda. Se está quemando, se está quemando. Aprovez y mátalo. Aprovez y mátalo. Aprovez y mátalo. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, mátalo! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Cierra, ya está! Encerrémonos. Seamos felices. Turbamos. Ernie, un huevo. Escucha, he visto lo del otro día. ¡Me he pegado! Me he envenenado. Estoy borrando. ¿Por qué te has muerto? Jesús, aléjate de ahí. ¿De dónde? De la esquina. Yo dormiría aquí abajo hoy, ¿eh? Hoy ya está bastante bien.